La travesía por el mundo todavía continúa. Soy Galo Arellano, esto es Ecuadorianos en el Mundo. Hoy una invitada especial nos sorprendió en casa. Desde la capital del sol, la reggaetonera Maesa Mazur nos cuenta cómo le sonríe la vida ahora que vive en Miami. También recorremos el famoso Suk Waqif de Doha, en Qatar. Conozca a la instructora de pilates favorita de los qataríes, esquiteña y nos abre las puertas de su vida en el Medio Oriente. Aquí estamos, lo he hecho para ofrecer a las personas lo más cercano al auténtico pilates. Gracias por convertirnos en el programa digital favorito de los ecuatorianos. Continuamos recorriendo la zona de la frontera entre Estados Unidos y México. Estamos trabajando en varios reportajes que les mostrarán la realidad del drama humano que se vive al otro lado de este muro. Pero mientras tanto, estoy seguro que muchos compatriotas creativos y talentosos se están preguntando ¿Puedo vivir del arte en el exterior? Dejemos que la reggaetonera Maesa Mazur nos cuente si esto es posible. Nada mejor que disfrutar de un domingo en casa, con buena música y en compañía de mi amado esposo. ¡Cheers! ¡Ay! Finalmente estamos aquí, relajados, alejados de todo el mundanal ruido. ¡Mira qué buena música! ¿Pero quién nos viene a interrumpir? ¡Hello! ¡Oh my God! ¡Yo pensé que tú eres! ¡Mira nada más a quién tenemos aquí! ¡No, no, no! ¡Les interrumpo! ¡No, no, no! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Qué lindo! Bueno, tú sabes que llegué a Miami y no, pude dejar de venir a la casa más rica que tiene el swing, improvisando la dama, la reina aquí, Maesa Tachua, es la que canta, te rapea y también te levanta. ¡Dímelo, mi amor! ¡Oh, Maesa Mazur! ¡Nos ha sorprendido! ¡Sorprey, sorprey! Tú sabes que esta loca nunca avisa. Bueno, pero bienvenida a mi hogar, mira. Te presento a mi esposo. ¡Mucho gusto! ¡Me encanta tu amor! ¡Gracias! ¡Qué lindo tu casa! Es obra y decorada por Arturo. Arturo. Por supuesto que sí. Bueno, me compré la mega casa porque está en el movimiento, ¿sabes qué? Aquí en Miami. Bueno, ¡ay, qué bello! Bueno, te presento al otro integrante de la familia Arellano Ochoa. Mira nada más, se llama Joy. ¡Ay, Joy! ¡Tan bello! Él es educadito. Él tiene juguetes. Míralo, mira. ¿Estás con hambre? Ay, sí. Me muero de hambre. No sé dónde ir a comer. ¿A dónde lo vamos a llevar? ¿Qué te parece si vamos a un mercado tradicional latinoamericano? Mira, y para que veas que no hemos estado preparados y que esto ha sido una sorpresa. Quiero decirte, por supuesto, vamos a ver lo que te tenemos preparado acá afuera. ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Ay, chico, perdón por no avisarle, pero discúlpame, pero yo no podía avisar. ¡Tarán! ¡Oh, Dios mío! ¡Tienes un jeep! Así que es que no hay mejor manera de conocer Miami que prácticamente al aire libre. ¡Guau! No, o sea, no, no me equivoqué en venir a verte. Definitivamente. Mi amor, porque vámonos ya. Bueno, ¿te parece? Sí, vámonos ya. Adentro, entonces. ¡Aquí empiezas con nosotros hoy! Un domingo. ¿Listos? ¡Listos! ¡Nos vamos, chicos! Estoy en el jeep, haciendo los sueños en Miami con Calo. Mi amor. Estoy soñando los sueños. Sí, total, bueno. ¿Qué estás haciendo en Miami? Bueno, decidí cambiar de vida. No todos tienen a veces la oportunidad de lograr sueños, emociones, cambiar el rumbo. Dejé mi vida completa en Ecuador de artista durante 20 años y decidí empezar de cero acá en Miami. Y no me puedo quejar. Dios me ha bendecido tanto. Esta ciudad me ha abierto las puertas. Llegar a un país que no es el tuyo, con tu familia, pero muy a pesar de eso, ¿cómo ha sido esta nueva aventura? Bueno, el primer mes, extrañaba el encebollado. El segundo mes, ya estaba loca preguntando salchicha. Pero literalmente, extrañas a tu mamá, extrañas a tu familia, pero a la vez digo, muchos que están allá quisieran estar aquí. El primer mes ha sido difícil, pero pregúntame ahorita si me quiero ir. ¿Te quieres ir? No. Bueno, ¿qué hay que alegrar la tarde? Y tú para eso eres number one. Por eso es que yo soy loca. Ya tú sabes que soy la loca que improvisa tirar rimas donde sea. Voy en carro, voy para encima, no me importa lo que digan. Esa dashway, la dama que improvisa. Dime tú, ¿qué quieres que te diga? Vamos a hacerte la que te gustó, que te cante el otro día. A ver, buenísimo. A ver, aquí estamos puros ecuas. Así es. Porque yo soy de corazón, amarillo, azul y ron en mi canción. Yo soy la pieza del rompecabezas. Aprendí de mis errores, ya cogí mucha experiencia. Y aunque hay algunos que conmigo se atrevieron a inventar, los maté con mi paciencia. Esa rima sí es para maestra, dije yo mientras me acercaba a coger la libreta. Me gusta así sazonadito lo caliente, vengo yo, no te estrellas con mi nobleza. Porque yo soy de corazón, amarillo, azul y robo en mi canción. Ahora, vamos a hacer algo así a lo loco. Espérate, vamos a inspirarme. Vamos en la carretera de Miami. Estoy con dos locos en apuro. Que me ponen divertida cuando quiero y sin repujo, como dicen por ahí. Vamos inventando palabras y rimas. Oye, como dice esa papa encima. No me importa papi lo que digan. Tú sabes que yo soy la dueña de las rimas. Y si, te canté alguna vez algo que decía. Y quien quita, y quien quita. Yo soy la dama que tiene la letra y la filosofía. Y no me importa lo que digan yo. Yo voy pa'lante y voy pa' encima, bro. Yo soy dura del Ecuador. Dímelo y ponme el micrófono yo. Al volver, usted no va a creer quién es la media naranja de Maez Amazur. Hola mi amor, ¿cómo estás? Rosa para la muerte más bella del jardín. Juntos recorrimos un mercado latino en la Florida que hay que ver para creer. Miren bien, el micrófono se llama Camarones a la Diabla. Aquí tengo tortitas, arrocito. Aquí me pongo una maravilla. Mi esposo pidió lo mismo. Y sorpréndase con el testimonio de Verónica Peña, una entrenadora personal que se gana la vida en Qatar, enseñando pilates a las mujeres cataríes. Desde clientas de 15 años a mujeres de 60 años. De todas las nacionalidades, tengo. Esto es Ecuadorianos en el Mundo, la temporada 2023. Por supuesto, no podía ser de otra manera. A través de La Posta, el medio digital más viral del Ecuador. Ha llegado el momento de abrir puertas comerciales. Aquellos compatriotas que emprendieron en el exterior intentarán que sus productos o servicios entren al país que les vio nacer. Y aquellos que anhelan consacar sus creaciones a mercados internacionales tendrán la oportunidad de su vida. Porque nosotros les pondremos frente a frente con empresarios e inversionistas que podrían impulsar sus invenciones hacia un nuevo nivel. Producir un programa como Ecuadorianos en el Mundo, créanme, no es cosa fácil. Admito que suena como el mejor trabajo del planeta, pero sin el apoyo de nuestros auspiciantes, esto no sería realidad. A todos quienes confían en nuestro trabajo, muchas gracias. Y si desea integrarse a nuestra comunidad de patrocinadores, en pantalla tiene ya nuestro correo electrónico. Mientras nosotros seguimos disfrutando de un hermoso amanecer en la frontera que divide Estados Unidos de México, yo quiero que ustedes sigan atentos a lo que la reggaetonera Maesa Mazur nos cuenta desde Miami. Mira dónde te he traído. Se llama The Redland Market Village. Estamos en Homestead, Florida. Wow, esto se ve increíble porque me gusta que es muy latino, veo la gente, las carpas, la comida y la comida. O sea, me muero de hambre, no pudiste traerme al mejor lugar. Bueno, mira, aquí literalmente vas a quedar muy satisfecha porque venden todo tipo de comida, pero latina. Me siento como un pedacito de mi tierra. Bueno, mira, aquí puedes encontrar todo tipo de producto latinoamericano que viene directamente, mira, de la tierra, de la Pachamama. Mira. Hola, hola, ¿cómo está? Hola. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de aquí, mi mamá de México y mi papá de Belice. ¿Qué vendes? A ver, muéstranos todo lo que son vegetales. Aquí tenemos tomate, repollo, aguacate, bibis, mangos. ¡Qué rico! Manguito. ¿Cuánto vale? Tres dólares. Tres dólares. Tres dólares. Dame tres dólares para comprar manguitos. ¿De dónde eres tú? De México. ¿De qué parte? De Guadalajara. México querido de mi alma, como te llevo en el corazón. Te canto un rapidito con flor, porque tú sabes que la negra tiene las razones. Me regalas un poquito de limón, para ponerle a mis mangos con saso. Dímelo, Galo. Ay, qué rico. A ver, manguito. Manguito, manguito. No, manguito. Rico, 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 rico. No lo vas a botar. Oh, Dios mío. Manguito. Qué rico está esto. Mira, ¿a qué te recuerdan estos corredores? Mira. Es una bahía. Ajá. Pero estás en Aflorida. Es una pequeña bahía de Guayaquil. Hola, Cuba. Ah, mira, vamos a ver aquí. Hola. Cubanos. Sí. Cuba libre. Viva Cuba libre. Yo quiero que la libertad de Cuba llegue a ti. Y que mi Dios los bendiga por siempre, sí. Una pequeña improvisación desde Ecuador. Desde aquí con mi pequeño corazón. ¡Viva Cuba! ¡Esto! ¡Viva Cuba! También nos bendiga. ¡Gracias! ¡Ay! ¡Qué bonito! Súper colorido. ¿De dónde son estos sombreros? Eso. Son estilo marincal de Guatemala, Salvador. Trabajan para el campo. ¿Y de qué están hechos? Mmm. Bueno, están cosidos. Son de con la bombana. Se cocen alrededor. ¡Súper chiquito! Mira, qué cool. A ver, ¿cómo te lucen a ti? Esta mezcla de la pañoleta me patina. ¿Verdad? ¿Verdad? Cuando yo le digo Ecuador, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Fútbol. ¿Fútbol? ¿Cuál? A ver. ¿Cuál le parece que es el mejor futbolista ecuatoriano? Bueno, ahorita en la actualidad, en la actualidad no... ¿Quién te ha gustado de los jugadores? Alex Aguinaga. Las aguas frescas típicas, como las que hacía el chavo. Te he traído a un lugar muy, muy especial, donde siempre yo a veces sé venir a comer, pero esta es comida mexicana criolla. Oye, que pica. Porque a mí me encanta que me pique. Bueno, todo depende. Si quieres picar, pica. Si no, mira, ahí todo el mundo tiene su restaurante, su menú que te ofrece. A ver, explícame un poquito el menú. Mira, ¿qué tenemos? Bueno, primeramente estamos aquí desde 92, gracias a Dios y a los clientes. Ya va, este año ya son 30 años. Tenemos comida mexicana. Tenemos tacos de al pastor, carnitas, cueritos. Mira, burritos, aretitas. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Rosa para la muerte más bella del jardín. A ver, a ver, qué románticos. ¿A quién tenemos aquí? Les presento a mi esposo, Gaby, para el mundo, que todo el mundo sabe. Bueno, eres Gaby, el cantador de Meneíto. Jerry. El mismo, lo orinaré aquí con Gaby. A mí me sorprende con Gaby. A ver, cántale a Galito. A Galito. Para empezar, le vengo a cantar. Aquí hay todos con Galo, que es original. Él llegó aquí a maestra entrevistar. Y aquí está Gaby, que le vino a cantar. Meneíto, 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 Meneíto. ¿Cómo? Ay. ¿Cómo? Ay, ay. Sí, señor. Gracias, Galo. Gracias, mi amor. Cuéntame su historia de amor. Ay, cuéntale. A ver. Bueno, nosotros tuvimos una relación a la distancia durante cinco años. Yo viajaba a Ecuador constantemente para verla. Y pasamos por una pandemia difícil. Yo soy un sobrevivor de COVID. Ella también. Y ella estuvo en cámara conmigo todo el tiempo, viéndome cómo yo estaba sufriendo con el COVID. Pero el amor prevalece. Y salimos adelante. Después de cinco años de estar en una hidratura a la distancia, finalmente pude llegar acá y estamos juntos en familia. El causante de que yo me haya ido de Ecuador. Nos venimos y nos casamos acá. Y pues bueno, estamos acá empezando de cero. Porque igual cuando tú te mueves el país, ella vivía acá por muchos años, pero yo no. Pero estoy muy feliz. Con mi familia, como gana, que sea mi hija, también. Hola, nena. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien. Ay, mira, mira. ¿A ella? ¿Para qué le compras? Sí, a ella. Ay, gracias, mi amor. La flor de Venezuela que mueve la flor de Ecuador. Ay, yo tengo quien es el que muere. Tengo quien es el que muere. A ver, cántate. Para empezar, le vengo a cantar el nuevo meñahito que es de Panamá. A toda esa gente que aquí está a veces que puede escuchar mamacitas, porque... Ay, qué bello. El meñahito, el meñahito, el meñahito, el meñahito, el meñahito, el meñahito, el meñahito. Y ahí, ¿cómo? ¿Cómo? Guano, qué bendición. A la hora de tu respeto. Mira, esta música en Venezuela, ¿cómo la escuché? La bailé, la disfruté, amo, todo. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Wow! ¡Qué bello! Pero qué chévere. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tenemos aquí? Cuéntame. Mira esto, yo sé que lo quiero publicar right now. Miren qué rico. Esto se llama Camarones a la Diabla. Aquí tengo tortitas, arrocito. Ay, me toco una maravilla. Mi esposo pidió lo mismo. A ver, ¿qué pediste? ¿Qué pediste? Eh, pedí unos camarones a la Diabla. Se ve exquisito, se ve delicioso. No puede esperar para meterle mano. Camarones a la Diabla. ¿Y tú, bebecito, qué pediste? Yo pedí un sope de carne asada. ¿Quién es? Tienes carnita asada, bistec. Luego tiene lechuga, cremita y salsa de chile para encima. ¡Wow! Mira, yo me pedí unos tacos. Este taco es de carnitas. ¿Y de qué más? Al pastor. Al pastor. ¿Y usted qué se pidió? Como buenos ecuatorianos, cerramos el kiosco. Cerramos el kiosco. ¡Ah, que se me caigo! Estoy súper llena. ¡Ay, no! ¡Qué rica comida! ¡Qué rico paseo! ¡Qué rico la pasamos! Estamos repletos. Estoy repleta de bebida, de comida. Bueno, de vuelta en casa. De vuelta en casa. Y mira, para terminar esta aventura en Miami, y por el gusto de tenerte aquí, te propongo un pequeño juego. Podríamos llamarlo así. ¿Te parece? Me das miedo. Te voy a hacer veinticinco preguntas, y quiero que las contestes, pero haciendo lo que tú mejor sabes hacer. ¡Ay! Que me las respondas con flow. ¡Ay, ay, ay! ¿Aceptas? ¿Con censura o sin censura? De todo. De todo. Ok. 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 Bueno, empezamos. Pero vamos, vamos, vamos despacito para que yo me vaya a empezar. Ok, vamos. Ok. Tengo público. Inspírate. ¡Tengo público! Ok, vamos. Vamos. Cinco, cuatro, tres, dos. Emigrar es. De valientes. Comenzar de cero. Importante. Sí se puede. Seguir adelante. No pares. Y digo, mueve tu cuerpo. La semilla. Lo más bello. ¿Cuando digo Panamá? Mi esposo. Ahora, si yo te digo, si me dices la semilla y me dices mueve tu cuerpo. Y te digo que no pares, yo voy con movimiento. Me dice Panamá, ya viene el huaqueo. Ese es mi esposo. Sigue con la pregunta. ¿Gaby? El meneíto. Y ahí, ahí, ahí. ¿Aisha? Luz de vida. My baby. ¡Cears! A ver. ¡Cears! 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 A ver, a ver. ¿Para que te inspires? A ver. Continuamos. ¡Cears! Salud de vida. ¿Qué soñaste ayer? Que mi hija se sea señorita. Y bueno, vamos ahí con ese ritmo. ¿Arriba o abajo? Las dos cosas porque soy la del rajo. ¿Playa o montaña? Me gusta la playa porque hago lo que me da la gana. ¿Con o sin? Sí, porque se siente más rico y equisito. ¿Qué te enoja? Las mentiras, la hipocresía. Eso no va conmigo. Yo te lo digo con rima, 11 ritmas, vuelve encima. ¿Qué te emociona? Me emociona lo bonito, verdadero y real. Soy de corazón. Soy más... ¡Falta poco! ¿Celosa? A nivel. No me gustan las perras, la grilla. No, baby. Yo soy celosa con lo mío. No juegue, baby. ¿Competencia? No tengo. La única en mi espejo. ¿Dinero, salud o amor? Salud porque con el trabajo, todo lo que quiero. Tengo salud, amor y el dinero que venga solo o no. Dime qué Dios proveerá. Dime si mañana vendrá. Si tú crees en salud, todo se te dará. ¿Vino o cerveza? Las dos cosas porque esa te lo hace con destreza. Yo soy la dama que siempre te quita la pereza. ¿Correa, Lazo, Biden o Trump? No hablo de política porque eso es discusión. Por eso mejor dime otra frasecita con amor. Bueno, ¿te confiesas antes de comulgar? No hice ni la primera comunión porque tú sabes que prefiero hablar directo con mi Padre Dios. ¿Matrimonio igualitario? Matrimonio igualitario, pero igual soy la que mando. No me importa lo que digan, yo me voy y sin relajo. Eso, buenísimo. Sí. Qué gusto tenerte aquí, maestra. ¿Un aplauso? Casa llena, casa llena. Quiero agradecerte, quiero agradecerles a ustedes. Son unos esposos maravillosos. Gracias por este día espectacular. Justo están unos amigos que adoro mucho. Fueron los primeros que me recibieron en sus casas aquí en Miami. Y lo único que te puedo decir, si no sueñas, no vives. Y si no vives, no ríes y no sabrás qué podrás hacer el día de mañana. Y recuerda, el que nace para servir, sirve para vivir. That's right. Perfecto, mil gracias. Nos vemos muy pronto. Ha llegado el momento de abrir puertas comerciales. Aquellos compatriotas que emprendieron en el exterior intentarán que sus productos o servicios entren al país que les vio nacer. Y aquellos que anhelan consacar sus creaciones a mercados internacionales tendrán la oportunidad de su vida. Porque nosotros les pondremos frente a frente con empresarios e inversionistas que podrían impulsar sus invenciones hacia un nuevo nivel. Para poner en contexto, Qatar es uno de los países más pequeños de Asia. Ocupa al menos un área de apenas 11 mil kilómetros cuadrados. Su sociedad es profundamente religiosa. El alcohol, las apuestas, la homosexualidad y las expresiones de cariño en público están prohibidas. Pero muy a pesar de estas restricciones, muchos latinoamericanos se emigran a este destino porque ofrece seguridad y salarios que sobrepasan los 65 mil dólares al año. Dejemos que Verónica Peña nos cuente cómo le va por estas tierras. ¡Mira! ¡Mira! ¡Fismelo, fismelo! ¡Ay, mira! ¡Hola, hola, Verónica! ¡Gala! ¿Cómo está? ¡Qué gusto! ¡Bienvenido a Doha, Qatar! Mi nombre es Verónica Peña, somos de Quito, Ecuador. Aquí está mi hijo Pedro. Pedro nació en Quito. Sí. Y aquí está Francisco. Francisco nació... ¡Hola, hola! En Malasia. Así es, estamos hace cinco años aquí en Qatar. O sea, ¿qué tienes? ¿Un hijo malayo? ¿O qué pasa cuando el hijo de un extranjero nace en otro país? Mira, pues Malasia es... Al igual que Malasia también es un país musulmán y por lo tanto ellos protegen mucho a su gente. Son muy, muy preocupados... Digamos que sí, proteccionistas con su gente. Entonces, él nació ahí, pero no dan la nacionalidad. Es decir, son ecuatorianos de nacionalidad... Ambos son nacionalidad. Pero el uno nació en... En Malasia. ¿Y tú? En Kuala Lumpur. Yo en Quito, Ecuador. En Quito, Ecuador. ¿Y cómo te está tratando Qatar? Qatar está tratándome medio... Confusing porque un día hace un montón de calor y el otro día está tan frío. Y hoy en la mañana, grandote sandstorm. Estamos en el Zuc Guajir. Y ahorita estamos... Es como una feria. Y mira, es una... Bueno, ya sabes, el animal representativo que es el camello. Están domesticados del camello y por un lado... Y por... Ajá, mira, y por el otro lado... Está un halcón. Que también es otro de los... Muy emblemáticos. Por allá. Sí, está, mira. Uno... Es una de las aves más sagradas que hay aquí en... Sí, muy representativas. Muy representativas, ¿sabes? Que es muy representativo para ellos. Es un símbolo de estatus. O sea, todo muchacho que tenga 12 años tiene que tener ya su halcón. Y entrenarlo, más que nada. Esta es la novedad. Venirse a darse su paseo en el camello. Hay camellos, hay criaderos de camellos cercanos. Porque los camellos son... Los utilizan también para la guardia, la guardia nacional. Entonces, en la mañana, aquí en el ZUC, tú vas a ver alrededor de las 8 o 9 de la mañana, sale la guardia nacional en camellos. Perfecto. Bueno, ¿ya nos trajeron algo para cubrirnos? Ya, para cubrirnos. Wow, miren, hace tanto frío. Hace frío. Pero tanto frío que... Bajó. Por favor, me tengo que cubrir con algo. Yo vine en camiseta y vine aquí a encontrar el calor. No me esperaba este frío. Lógico. Pero no podía haber sido así que nos tocó este cambio de clima tan brusco. Perfecto. Bueno, con su permiso. Así que aquí improvisamos algo porque me vine con manga corta. Porque estaba, imagínate, esperando el calor y de un día al otro sufrío. Increíble. Entonces, aquí tenemos que cubrirnos como, ya sabes, como viuda de la iglesia. Bueno, vinimos por el trabajo de mi esposo. Nos transfieren por diferentes países, bueno, donde hay oil and gas, petróleo y gas. Y llegamos aquí en el 2017 con estos más pequeñitos. Acá llegamos totalmente. Ya te conocíamos un poco de la cultura, de lo que era la cultura musulmana. Y ahora estar aquí en lo que es el Medio Oriente, hermoso. O sea, divino, divino. Aquí estamos en las calles del Suk, del Suk Wahif. ¿Qué significa Suk? Suk es mercado. Así que, mira, anteriormente, ¿qué era? Esto era el mercado. ¿Ves? Estas estructuras es reconstruido. Ajá. Y lo han tratado de reconstruir tal cual era, creaban anteriormente. Es decir, si ves todos estos, la madera que está, que sobresale, eso justamente era hecho con el motivo de que sobresalga la madera significaba un estatus, ¿sí? O sea, tú tienes madera para edificar tu casa. Y entonces, todo es reconstruido. En el Suk, la gente, ¿qué viene? Viene a hacer sus compras. Sus compras de la casa. Encuentras aquí un montón de especies para la comida. Ay, mira, Galo, mira lo que está haciendo. Es una exhibición de caballos de pura raza árabe. Mira esa belleza. Wow. Bueno, ellos se traen acá, este, bueno, los dueños de las ciladeros de caballos. Imagina, se traen a los mejores preparadores del mundo. ¿Cuánto puede costar un caballo así? Millones, millones. Y todo es, o sea, imagínate, la tecnología de pura. Te quiero mostrar algo. Mira, como te dije aquí en el Suk, encuentras de todo, especies y también las telas. Y, bueno, pues la vestimenta así larga, digamos que es parte de su religión. Y también porque puedes ver que es fresco. Es fresco, dada la, ahora sí, que el clima extremo que es aquí, ¿no? Pues se ven muy bonitos, ¿no? ¿Qué son? Bueno, utilizan para poner el incienso. Eso, claro, el incienso. Bueno, el incienso tiene que tener en toda la casa. Eso. Porque por mantener el aroma, así, espiritualidad, limpieza. O sea, están en constante limpieza. Eso es para eso, es muy, muy, muy importante. Este es un restaurante, este, de, el damasca. Ajá. Entonces, es una bebida muy, muy especial. Esta bebida es refrescante. Vas a ver que es al clima. ¿Está basado en qué? ¿Está basado en qué? Tamarín, 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 tamarín juice. Y el tamarín y el agua mezclado. El tamarín y el agua mezclado. Está súper refrescante. Ahora te toca a ti. Gracias. Te toca probar, Galito. A ver, a ver, probámoslo. ¡Vamos! ¡Mmm! Delicioso. El tamarín está súper refrescante. Te traje a este lugar. Es muy típico. Es donde preparan el Karak. A ver, vamos a ver. Te cuento qué es el Karak. Es la bebida muy tradicional del Golfo aquí de Qatar. ¿Sí? ¡Ay, hello! ¡Hola! 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 Es una entrevista, por favor, para la televisión internacional. Estoy de Ecuador, así que queremos... ¡No! ¡Eso deseo, mi amigo! ¡Eso deseo! ¡Eso deseo! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué te dice? ¡Eso es el Karak! ¡Oh, wow! ¡Se ve muy delicioso! Pero ¿dónde está el Karak? Está ahí, ¿no? Este es el Karak. ¡Ahá! ¿Dónde está? Karak, rati, green tea. Ok, ahí está otro té. No, pero queremos probar el Karak, por favor. Queremos order el Karak. Gracias. Y ahí está el Karak. ¡Claro! Mira, aquí está también. Es preparado el Karak. O sea, tú no puedes tomar Karak sin un chapati. Así que nos va a tocar probar el Karak y el chapati. Si ves, es como unos pancakes. ¿Sí? El chapati. Pero es una mezcla como de dulce. Verónica, ¿a qué te dedicas? Ay, bueno, ven, te voy a contar de mi pasión, que la conocí en un país lejanísimo que también vivimos, en Brunei. Y, bueno, y es ahora algo que me mueve y me permite mover a personas. Es el Pilates. ¿Eres instructora de Pilates? Soy instructora certificada de Pilates. Bienvenido a mi casa. Venga, por favor, entre. Esto es mi, es mi Buti Studio Pilates. ¿Sí? Ve, aquí estamos. Lo he hecho para ofrecer a las personas lo más cercano al auténtico Pilates. Los equipos son clásicos. Tenemos aquí el Cadillac, por este lado. Tenemos aquí el Rick Horner, tenemos la One Night Chair y el Other Bar. Todos estos equipos fueron creados por Joseph Pilates. Y con su objetivo, primero, el MAP es lo que te hace entrar en conciencia de lo que es el método. ¿Sí? Y luego es una serie. Es una serie de ejercicios que uno te lleva al siguiente ejercicio que prepara. Yo entreno en mi casa y en mi casa ya tengo un estudio completo, porque no solamente es Pilates MAP, sino que también el Joseph Pilates creó unos equipos. Y estos equipos fueron creados para la rehabilitación de los soldados de guerra. Entonces son camas de hospital a que les puso unos, les puso unos resortes y los resortes se movían y esto les ayudaba a los, a rehabilitarse, a volver a caminar, a fortalecerse. Mis clientas van desde clientas de 15 años a mujeres de 60 años. De todas las nacionalidades tengo. Es un desfile en casa. Nos tocó la hora del rezo. Escucha. Están llamando a rezar. Rezar. Cinco veces son las que se rezan aquí y este es el llamado. Con el pasar de los años hasta ya se te hace bonito, ¿verdad? Sí, pero a esta hora no se puede hablar o no se puede cantar o bailar. Claro, en muchos lugares apagan la música. Este, tiene que apagar cualquier cosa con tal de, porque ya es la hora del rezo. ¿Qué es el Karak? Bueno, la bebida es como el equivalente del masala, el masala chai tea. En el leche tiene canela, cardamomo, clavo de olor. Huele delicioso y lo hacen en ollas de barro. Bueno, y ese se acompaña con el chapati. Es un equivalente a unos pancakes. Pero unos pancakes árabes, digamos. Este es de dulce con Nutella y este de aquí tiene, tiene queso y sátar. Sátar es, te quiero abrir, mira esto. Es una de mis especies favoritas. ¿Y qué es el sátar? Es como, es una, una, como una especie del orégano. Sí, pero este sátar es preparado porque ya viste, es que tiene ahí sésamo, tiene también hierbabuena, sal y, bueno, sabe delicioso porque aquí está con el... A probar. A probar. Eso. Cheers. Ay, no, tienen que probar. Cheers. Cuidado que es bien caliente. Te va a caer excelente. Está delicioso. Me encanta. He aprendido muchísimo de ti. Ay, me encanta, me encanta. Llévense esto de Qatar. Es un país lejano, difícil cultura, pero mira, de todo se puede sacar lo bueno. Y aprender, aprender eso sí. Gracias. Vamos. Muchas gracias por acompañarnos. En pantalla tiene ya nuestras redes sociales. Síganme y compartan este material porque emigrar es cosa de valientes. Comenzar de cero es cosa de emprendedores. Llamar a Ecuador desde cualquier parte del planeta es cosa de ecuatorianos. Desde este desierto fascinante y peligroso localizado en Mission, Texas, me despido. Recuerde que cada sábado podrán disfrutar de nuestra travesía por los cinco continentes a través de la postra. Gracias por ver el video.